Desde Windows 95, Microsoft se ha centrado en pulir y mejorar cada detalle de la interfaz de su sistema operativo a lo largo de los años, sin salirse de las ideas principales. Un menú principal, ventanas, la barra de tareas, y aunque Windows pasó por altibajos en cada versión, su interfaz siempre escalaba. Siempre nos encontrábamos con pequeñas y grandes mejoras. Hasta que un día las cosas cambiaron, y mucho. Windows 8 vino acompañado de una interfaz muy diferente a la que estábamos acostumbrados. Una interfaz que se ganó el odio de muchos y se vio reflejado en la pésima recepción del sistema, que según los números fue incluso peor que la de Windows Vista. ¿En qué estaba pensando Microsoft? ¿Fue esta una pésima idea? Con los ojos de hoy parece bastante obvio que sí, pero como dice el dicho entre sus variantes, todos homogéneos con el diario del lunes. Si analizamos a fondo el contexto de aquella época, encontraremos razones que le daban cierto sentido a este cambio radical en la interfaz. Razones que veremos en este video que titulo, detrás del fracaso de Windows 8. Este video es traído aquí gracias a JVG Mall, nuestra tienda de confianza donde podemos adquirir licencias originales para Windows a precios muy económicos. También encontraremos licencias para Office, distintos programas e incluso videojuegos. Si aplicamos el código de descuento TU25, obtendremos un 25% de descuento adicional. Con estos descuentos obtendremos precios insignificantes comparado a los precios de Microsoft. Pero, ¿cuál es el truco? ¿Por qué son tan baratas estas licencias? Bueno, esto es porque se tratan de licencias OEM. Este tipo de licencias son utilizadas por los fabricantes al vender equipos con Windows ya preinstalado. Su limitación es que se ligan a la placa base de la computadora, pero considerando su precio es un detalle insignificante, sobre todo si no van a cambiar su equipo o la placa por mucho tiempo. Estas licencias son completamente legales y son una excelente opción para tener nuestro Windows activado con todas las actualizaciones que lanza Microsoft. En la descripción y un comentario fijo les dejaré los enlaces y el código de descuento. Muchas gracias a JVG Mall por patrocinar el espacio. Allá por el 2009 las cosas pintaban bastante bien para Microsoft, a simple vista. Windows 7 había sido todo un éxito. La computadora de escritorio aún seguía siendo la opción por excelencia en cualquier entorno. Entretenimiento, oficina, hogar, lo que sea. Mientras tanto, el desarrollo de Windows 8 ya se encontraba en marcha. Pero, por otro lado, la situación del gigante tecnológico no estaba tan controlada como parecía. Se avecinaban grandes cambios en la tecnología, y había muchas razones para creerlo. Con la llegada de nuevos jugadores y una enorme competencia, la tecnología móvil estaba creciendo exponencialmente. El primer iPhone apareció en 2007. Un año después llegó Android de la mano de Google, y también estaba el mercado de las tablets. En realidad, estos dispositivos ya existían desde hace tiempo, aunque eran modelos que estaban lejos del éxito comercial. El mayor impacto vino en 2010 de la mano de Apple con el iPad, un dispositivo que entraría en una categoría intermedia entre el smartphone y una computadora portátil. Muchas especulaciones surgían al respecto. ¿Acaso serían estas las computadoras del futuro? ¿Llegarían a ser más que suficientes para cubrir las necesidades de los usuarios? Aunque Microsoft era el rey indiscutible en las computadoras de escritorio, ahí quedaba. Se encontraba en una posición grande, pero al mismo tiempo vulnerable ante un futuro incierto del sector. Con el ritmo en el que la tecnología crece no presta mucho margen para llegar tarde. Y Microsoft ya estaba quedándose atrás. Viendo las cosas desde este punto de vista, las ideas de Microsoft serían más comprensibles, pero no libres de riesgo. A principios del 2011, Microsoft anunció que la próxima versión de Windows estaría disponible para la arquitectura ARM. Es decir, aquellos procesadores que utilizan los smartphones y tablets, además de los procesadores tradicionales x86 de Intel y AMD. Mientras que el CEO Steve Ballmer mencionó que el objetivo era que Windows esté en todas partes en todo tipo de dispositivos. Con esto ya podíamos hacernos una idea de a dónde pintaban las cosas. La nueva versión de Windows traería consigo un nuevo rumbo. Ya no se trataría de un sistema exclusivo para la PC. Sería un ecosistema más universal entre PC, tablets y smartphones. Aún así, esto era algo difícil de digerir en aquellos días. Pocas fueron las compilaciones filtradas de Windows 8 en su desarrollo. La primera apareció en 2010 y era prácticamente idéntica a Windows 7. Hasta seguía llevando el mismo nombre. En abril del 2011 se filtró una bill muy especial, la 7850. ¿Por qué digo que es especial? En esta compilación se descubrió un detalle muy curioso. Una versión primitiva de la interfaz Metro con el fondo blanco y los mosaicos grises. La barra lateral derecha también estaba incluida, aunque era inutilizable. Este descubrimiento se dio recién en el año 2020 ya que era una de las características bloqueadas mediante Red Pill. Un conjunto de herramientas que bloqueaba la mayor parte de las características de Windows 8 para evitar que éstas sean filtradas. De todas formas, es interesante mencionarlo. Resulta curioso observar versiones tempranas de las características y darnos una idea del concepto que tenían hasta que fueron avanzando a la versión final. Al igual que pasó con Windows 7, también se pueden encontrar varias cosas que terminaron siendo descartadas para la versión final de Windows 8. La pantalla azul de la muerte fue reemplazada por una negra. Y más tarde se volvió una pantalla azul diferente. Y la Bill 7.989 curiosamente tenía en su pantalla de inicio el mismo pez beta del fondo de la versión beta de Windows 7. Esto nos hace reflexionar. ¿Acaso hay un desarrollador de Microsoft fan del pez beta? ¿Estaba entre los planes de Microsoft que el pez beta sea la mascota de la compañía? ¿El pez beta dominará el mundo? En fin, quizás nunca lo sabremos. Continuemos. Como mencioné anteriormente, la mayor parte de las características principales venían bloqueadas. Motivo por el cual las primeras builds no mostraban algo más allá de lo que era Windows 7. No fue hasta junio del 2011 que Microsoft dio a conocer la interfaz de usuario de Windows 8. Y la primera beta pública se lanzaría unos meses después. Esta versión parecía una rara combinación entre Windows 7 y la interfaz metro. Curiosamente aún conservaba el botón inicio. Por el lado de Microsoft, las ideas estaban bastante claras. Llevar adelante un sistema híbrido que vaya más allá del mercado de escritorio y trabaje en armonía con otros dispositivos. Y aunque ya habían presentado su interfaz, muchos no estaban al tanto de la situación. Algunos imaginaban como mucho una versión mejorada del ya exitoso Windows 7 sin grandes cambios. Tras varios lanzamientos progresivos, Windows 8 finalmente fue lanzado para su disponibilidad general en octubre del 2012. Menuda sorpresa se encontraron los usuarios de escritorio. Su lanzamiento tuvo una pobre recepción y las críticas al nuevo sistema no tardaron en aparecer. La maldición del Windows bueno y Windows malo volvió a repetirse. Aunque en esta ocasión difería de los casos de vista o Windows ME. Windows 8 era bastante ligero a la par de sus antecesores. No presentó mayores problemas de incompatibilidad ni errores graves. El problema estaba en su interfaz y su confuso manejo. A simple vista podía argumentarse que era cuestión de costumbre. Lo cual era correcto, pero el problema iba mucho más allá. Microsoft se había metido de lleno en un terreno que no era fácil abarcar. Crear una interfaz óptima para una PC con teclado y mouse no conlleva las mismas ideas en el diseño que para una pantalla táctil. Y en lugar de encontrarnos con un sistema que nos transmita lo mejor de ambos mundos, se sintió más bien como un choque entre ambos. El puntero del mouse nos da una precisión más alta que la que nos dan los dedos. La interfaz para pantallas táctiles requiere de botones más anchos y espacios más prolongados. Esto se vio reflejado en una de las características más odiadas de Windows 8, los tiles. Mosaicos que eran unos accesos enormes a las aplicaciones. Los cuales claro tenían utilidad en las pantallas táctiles y eran una alegría enorme para aquellos con dedos de mecánico. Pero carecían de sentido en una PC con teclado y mouse. Teniendo en cuenta su casi nula capacidad de personalización, al menos desde el principio. La interfaz Mother UI, que anteriormente era conocida como Metro, era ahora la nueva pantalla principal con la que nos encontrábamos al iniciar el sistema. Esta pantalla llegó para reemplazar al escritorio tradicional, el área de trabajo que nos había acompañado durante años. ¿Qué había pasado con el escritorio? Si bien estaba disponible, pasó a ser un área secundaria, como si de una aplicación más se tratase. Esta conclusión no es idea mía, de hecho fueron las palabras del mismo gerente de Windows en aquel entonces. El escritorio era una aplicación más y no la interfaz principal del sistema operativo. Esta área no solo se vio muy limitada por esto, sino porque carecía también de una característica fundamental que venía acompañándonos desde Windows 95. Sin embargo, es justo mencionar que el botón inicio no había desaparecido del todo, en cierta manera. En realidad fue reemplazado por una función mucho más sutil. Al posicionarnos en la esquina inferior izquierda, veíamos una miniatura del menú, al cual se accedía al hacer clic. En esencia la función era la misma, fue más bien una transformación, pero fue un cambio del cual llovieron las críticas. A la hora de desplazarnos por la interfaz, Windows 8 carecía de instrucciones claras, como su interacción con las esquinas o el deslizamiento en los bordes. En parte esto pasaba por una cuestión estética, veamos la diferencia con Windows 95. Esos bordes y el diseño escomorfista al que acostumbrábamos nos daban una clara señal de que ahí había un botón. Y hasta en XP por las dudas se llamaba inicio ya por si éramos medio cabeza duras para manejar una computadora. Todo se encontraba escondido. Era necesario tantear a lo largo de la pantalla para descubrir funciones que no tenían ningún tipo de señalización. No había un color, un borde remarcado o algo que nos indique con claridad que la función se encontraba ahí. Y si había casi ni se notaba. Por ejemplo, para visualizar los programas abiertos debíamos posicionarnos en la esquina inferior izquierda y subir. Imagínate esto para alguien nuevo que ni siquiera conozca el ALT Tab. Pero no importaba que seas un abuelito de 70 años o el loco de la computadora al que siempre recurren cuando no prende la PC, no anda una impresora o al que le preguntan si no puede hackear el Facebook de una ex. La interfaz era complicada para todos. Absolutamente todos. La misma pregunta abundaba en internet por usuarios de todo el mundo. ¿Dónde estaba el botón apagar? Siguiendo el instinto por la experiencia de versiones anteriores, lo primero que uno hacía era buscar en el menú. Nada. La siguiente área que podría tener sentido era el nombre de usuario, pero tampoco. Nada. Quizás en la esquina inferior derecha había algo, pero no. Eh, nada. El hecho de que alguien con experiencia en las versiones anteriores de Windows tenga que recurrir a Google para descubrir dónde se encontraba el botón apagar, era señal de que la interfaz no estaba muy bien pensada para ser intuitiva. Claro que el informático nivel 80 sabría recurrir en todo caso al ALT más F4, pero es increíble que el motivo sea por no encontrar el botón apagar. Incluso se popularizaron los tutoriales para crear un acceso directo personalizado que te permita apagar la PC. En cada versión de Windows acostumbrábamos a apreciar un atractivo visual superior, pero en esta ocasión no fue así. Aeroglass de vista y Windows 7 había desaparecido. Se perdieron las notables transparencias y efectos espejo. Las ventanas de Windows 8 mostraban un color sólido y simple. Aunque esto ya va más por gusto personal de cada uno, muchos lo vieron más bien como un retroceso. Más allá de la interfaz, la tienda de aplicaciones fue una de las grandes novedades que traía esta versión. La idea de una tienda no estaba mal, pero pasó por todo el ciclo del sistema sin pena ni gloria. Por un lado los usuarios seguían acostumbrados a instalar software de la manera tradicional. Y el problema con la tienda es que tampoco presentaba una ventaja frente a este método. Para usarla era necesario loggearnos con una cuenta de Microsoft. Decir que esto era un problema suena algo raro al día de hoy, pero en aquellos tiempos no era muy común loggearnos con una cuenta para cada cosa que hagamos. Algunas aplicaciones que eran totalmente gratuitas descargando el instalador .exe desde el sitio oficial, en la tienda requerían de un pago, lo cual no tenía ningún sentido para el usuario. Los requisitos de certificación y la regulación de contenido de Microsoft en la tienda limitaba mucho la adopción por parte de los desarrolladores. Entre sus mayores críticas se sostenía que atentaba con la naturaleza abierta de la PC. Gabe Newell, el cofundador de Valve, lo describió como una catástrofe. Y esto lo impulsó a la creación de Steam OS. A pesar de todas sus falencias, Windows 8 podría haber funcionado en un mundo dominado por las tablets. Y sí, las tablets fueron en aumento, mientras que las ventas de PC eran cada vez menores. Pero ni las tablets dominarían el futuro, ni la PC de escritorio iba a desaparecer. La PC tradicional con mouse y teclado pasó a ser un mercado más de nicho que siguió y seguirá estando ahí. Microsoft hizo una mala apuesta. Su enfoque fue muy dirigido a un sector que estaba lejos de ser su fuerte. Su campaña publicitaria iba mayormente dirigida a las tablets Surface. El presupuesto fue aproximadamente 8 veces mayor que el que habían gastado para Windows 95. Que de por sí tuvo fama de ser una campaña muy cara. Ilustraron las ventajas y el precio de las tablets con Windows 8 frente al iPad. Pero al final fracasaron también en este sector. La versión para tablets, bajo la marca de Windows RT, aunque parecía ser idéntica a la de escritorio, carecía de los programas Win32 de la versión para escritorio. Solo podíamos usar las que venían de fábrica y las que se instalaban a través de la tienda, la cual era muy limitada. Aunque Microsoft anunció vender 40 millones de licencias de Windows 8 al mes de su lanzamiento, las primeras ventas fueron incluso más bajas que la de Vista. Y de manera similar a lo que pasó con Vista y XP, fabricantes como HP o Dell, entre otros, volvieron a comercializar equipos con Windows 7 debido a que su demanda era más popular. Incluso en pleno 2014, a 13 años de su lanzamiento, XP seguía teniendo más cuota de mercado que Windows 8, incluyendo su actualización 8.1. Era definitivo, esta versión fue un fracaso comercial. Pero ante todo esto, ¿había algo bueno para destacar? La respuesta es que sí. Windows 8 mantuvo casi los mismos requisitos que su antecesor. Esto fue todo un logro para Microsoft considerando que cada versión nueva de Windows suele ser más y más pesada. En esta ocasión se simplificaron las ediciones disponibles. Ahora eran solo Windows 8, Windows 8 Pro y Enterprise. Así es, ya no debíamos tirarnos de los pelos para elegir ediciones. Y fue un adiós a la tan criticada versión Starter que ni siquiera te dejaba cambiar el fondo. Una característica digna de aplauso fue Windows Defender. Microsoft ya tenía su programa antivirus desde hace tiempo, pero fue evolucionando de a poco hasta convertirse en una opción muy completa y Windows 8 ya lo traía incorporado. Este software de protección ya era suficiente para muchos. Y no había una gran necesidad de instalar un antivirus de terceros. Introdujo también el historial de archivos. Una función que permite hacer respaldos de los archivos personales e ir actualizándolos con una mínima intervención por parte del usuario. Con Windows 8 fue que se incorporó el arranque híbrido. Una característica que permite acelerar los arranques hibernando el kernel cada vez que apagamos el sistema. Y más allá de que Microsoft nos guste o no, hay algo que hay que reconocer. Si hay algo que sale muy mal, suelen trabajar para remediarlo en lugar de imponer. Esto se vio reflejado en una gran actualización. Windows 8.1 llegó para abordar algunos de los puntos más criticados. El botón inicio por fin estaba de regreso. Sin embargo, en la práctica era algo más estético ya que seguía llevándonos al menú de la interfaz Mother UI. Pero ya era un avance. La pantalla de inicio recibió más opciones de personalización. Y ahora se disponía de unos tutoriales mucho más prácticos y visuales. El bendito botón apagar por fin estaba a la vista. Y un pequeño pero importantísimo detalle. Ahora podíamos iniciar el sistema con el escritorio tradicional. ¿Por qué digo que fue pequeño pero importante? Si todo esto lo combinábamos con una solución de terceros como lo era el Classic Shell. O un programa que nos instalaba una versión clásica del menú inicio. Los usuarios de escritorio ya podían prescindir de pasar por la Mother UI pensada para dispositivos táctiles. Ya teníamos nuevamente un Windows con la interfaz tradicional. Aquellos usuarios que adquirían un equipo de escritorio nuevo con Windows 8.1 ya no sentían una fuerte necesidad de retroceder a Windows 7 o incluso XP. 8.1 no estaba tan mal. Ahora tenías el sistema más actualizado y era bastante ligero para la época. Microsoft por su parte fue muy estratégico en su plan de mercado. Básicamente escondió y sepultó a Windows 8. Su soporte duró apenas un poco más de 3 años. Mientras que Windows 8.1 fue presentado como algo nuevo. Algo renovado que no era el desastre que fue Windows 8. Y por supuesto no había que pagar una licencia adicional. Era una versión gratuita en la tienda que estaba ahí como un regalo. Una compensa por las molestias ocasionadas. Con todo esto lograron levantar algo de cuota de mercado aunque fue un repunte bastante limitado. Del 5.1% que tuvo en julio de 2013 pasó a una cuota máxima del 18.65% entre ambas versiones. Esto no alcanzó para superar a la cuota máxima de Vista que había llegado al 18.83% en 2009. Así que sí, incluso Vista le ganó a Windows 8. Y aunque ambos sistemas fracasaron por motivos diferentes, es curioso porque en cierto modo tanto el destino de Vista como el de Windows 8 terminó por ser muy similar. Ambos funcionaron como una especie de prueba beta para traernos algo mejor. Gracias a Vista fue posible Windows 7. Y gracias a Windows 8 fue posible Windows 10. El rumbo de la tecnología ya estaba un poco más claro y Microsoft dio algunos pasos atrás. Ahora contábamos con un menú inicio mucho más apto para usuarios de escritorios sin soluciones de terceros. Y los tiles pasaron a segundo plano. Ahora eran algo opcional, podías quitarlos totalmente si no te gustaban. Sumado por supuesto de todas las mejoras tecnológicas que trajo esta versión. Podríamos decir que Windows 10 es todo lo que Windows 8 debió haber sido desde un principio. Ya no existe esa separación entre ambos mundos. Y lo que es peor, obligar a los usuarios que usan teclado y mouse a usar una interfaz hecha para pantallas táctiles. La interfaz ahora tiene un equilibrio en el que ambos pueden coexistir. A Microsoft le llevó muchos años pulir esto. A pesar de las críticas de Windows 11, su interfaz tiene el equilibrio perfecto sin una separación brusca entre ambos mundos. A diferencia de aquella pesadilla que nos tocó en Windows 8. Esta historia nos muestra de cierto modo como la tecnología es la que debería adaptarse a las necesidades del usuario. Y no al revés, que el usuario deba adaptarse a la fuerza. Espero que el video te haya gustado. Recordá dejar tu apoyo al canal con un me gusta, suscríbete y activá la campanita. Muchísimas gracias a los donadores y nos vemos la próxima. Hasta luego.